Estimados padres de familia, el día de hoy vamos a aprender a visualizar las incidencias o faltas que ha cometido el estudiante en la bitácora virtual. Para esto tenemos que ingresar al CIEweb con nuestro usuario de familia que siempre empieza con la letra F y la contraseña. Y le damos a ingresar, ingresamos a CIEweb y vamos a ir acá al lado izquierdo donde dice bitácora virtual. Damos un clic acá y podemos observar que hay varias opciones de asistencia. Acá vamos a poder visualizar la asistencia del estudiante en estos momentos, está en blanco, pero acá vamos a poder visualizar la asistencia diaria del estudiante. Citas. Acá en la opción cita vamos a poder nosotros quizás sacar una cita con el docente o el docente va a poder acá subir algunas citas que tengan con el padre de familia. O sea, atención médica. Acá en lo que es atención médica, cuando el estudiante por ejemplo va a enfermería, acá se va a registrar la atención del estudiante. En esta opción ahorita como ven está en blanco, pero acá usted va a poder visualizar si el estudiante ha asistido a la enfermería por algún malestar. Y ahora acá, en incidencias. Incidencias. Ingresamos ahí y acá nosotros vamos a poder ver las incidencias o faltas que ha cometido el estudiante. Muy bien. Como podemos ver, observar, va a aparecer de esta manera y acá en la parte de arriba aparece el nombre del profesor o auxiliar que ha registrado la falta. De acá podemos ver el nombre de la falta y si le damos un clic en detalles podemos ver algo más sobre la falta. Muy bien. Le damos cerrar y en la agenda. Acá en la agenda podemos ver solamente lo que son algunas fechas especiales que se van a cargar para este 2023. Muy bien. Ahora, acá con respecto a incidencias, si el papá quiere hacer una consulta al profesor o al tutor o al auxiliar va a tener que hacerlo directamente por la opción mensajería. El padre va a ingresar a mensajería y como un correo, va a tener que ir acá en la parte de abajo, en el lapicito, en la parte de abajo. Acá hay un lapicito, le va a dar clic allí y listo. Esto se abre como si fuera un correo, ¿cierto? Y acá en la opción para va a ubicar el nombre del profesor o auxiliar o de repente la encargada de normas de secundaria o de primaria, de normas de disciplina para poder hacer la consulta respectiva. Le da clic acá en este botón, en este icono. Le va a aparecer esto. En tipo de destinatario va a tener que usted escoger tutores de mi hijo o profesores de mi hijo. Para este ejemplo yo voy a escoger administrador del sistema y marcamos el nombre del tutor o del profesor y le damos a aceptar. Muy bien. Ahora acá en el asunto vamos a escribir el asunto de este correo. A ver, por ejemplo voy a poner incidencias de mi menor hijo. Muy bien. Y acá tendremos que nosotros escribir lo que deseamos pedir o solicitar a la persona que ha colocado esa incidencia. Muy bien. Una vez hecho esto, escriben todo y le van a dar lo que es enviar. Listo. Ya se envió, ya se envió el comunicado, perdón, el correo y solamente tendremos que esperar la respuesta de la persona. Del profesor o del auxiliar que ha colocado la... o que ustedes han enviado la correspondencia, ¿no? Otra cosa. Con la opción mensajería nosotros podemos comunicarnos. Muy aparte a las incidencias podemos comunicarnos con todos los profesores de nuestros hijos, ¿no? Del estudiante, profesores, tutores o auxiliares. ¿Ya? Eso sería todo con respecto a lo que es la bitácora virtual. Gracias. Gracias.